Se llegó el día, familia, hoy, por fin, después de mucho tiempo, hoy jueves 29 de junio del 2023, estamos aquí en Televisa San Ángel, la mamaita y yo. Como en los viejos tiempos, ¿no? Aquí desayunando, como en las estrellas. Ah, sí. Sí, sí, cuando estábamos en las estrellas, desayunamos aquí. ¿Cuál estuviste otro aquí también? ¿En el Junior? En el Junior, también, otra presentación del Junior. Ay, no, no. ¿Cuándo grababan? No, no grabábamos aquí. No. El chiste es que hoy venimos a la presentación de El Príncipe del Barrio, que la pueden ver a través de las estrellas, todos los domingos a las 7.30 de la noche. Para toda la familia, no se lo pueden perder, hoy venimos a la presentación, está todo el elenco, ya más adelantito van a poder ver de qué va este asunto. Igual les podemos poner ahí por ahí un pedacito de la presentación, un pedacito de las preguntas y un pedacito del trailer, todo es por pedacitos para que sea mejor. ¿Sí? ¿Un trozón? Bueno, les dejaremos un trozo. ¿Qué van a desayunar? Bueno, ahorita nos lo enseñan. Yo me comeré unos chilaquiles. Se lo enseñe, dice yo. No, no se puede. Gracias, hermanos. Ya no hay más chocolatines, ¿verdad? Siempre es lo mismo en esta cafetería. Siempre es lo mismo. Que si un bolillo con mantequilla, no hay. Que si un arroz cojan, no hay. Una dona de chocolate chiquita, no hay. Un chocolatín, no hay. Pero no son todos. No son todos. Es ese muchacho que está ahí de lentes. Esas son mentiras. Exhibido. Estamos cuidando tu figura. Ay, hermano. ¿Cuál figura? Sí, porque está a dieta. La verdad es que sí, la verdad es que sí. No, pues ven a desayunar siempre aquí para que acabes flaco. De la colonia, porque sí fue el primer negocio que se abrió gracias a... Que tengo ahí conectos con la comandancia, ¿verdad, comandante Manriquez? ¿No? Algo así. Exacto, sí, sí, sí. ¿Listo? Listo. Gracias, este... Gracias, Minito. Y complotantes. ¿Lista, Jarochita? Si fuera lista, habría estudiado arquitectura. Bueno, preparada. No, sí, preparada, sí. Prepara ahí algunos aceites para dar masaje a los ejecutivos de la empresa. Ay, Dios. Y algunos de... Pues la gente pesada de prensa, ¿no? Para que hablen bien. Y para mí es un placer presentar a una... Usted es un amigo personal mío, la verdad. ¿Sí o no? Sí. No te pongas celosa. No. Ustedes está presentando el comandante Manriquez. Muchas gracias, Jarochita. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo, gracias! ¡Bravo, carrique! ¡Bravo, carrique! ¡Bravo, carrique! Muchas gracias, gracias. ¡Bravo, carrique! Nosotros pensamos que no nos íbamos a pelear. Aquí yo soy el encargado de la seguridad, nada más de las partes del delenco, de normas de Chacaltepec. Es el que básicamente se encarga de que no suceda nada y de que se acaben los tamales en un puerto de Tepoli. Tepoli, 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 Tepoli. De de Daniel Yesenia también, ¿no? Nada más que a mí, nada más se descunto para las cosas que queman grasa, por eso se ve el bodoque aquí. Y para mí es un verdadero placer estar aquí, nunca había entrado aquí a las pesquisas. ¡Ah, sí! Estaba bien chido. ¡Ah, sí! Sí, sobre todo acompañándose gente bien bonita y que quiero mucho también, y que también me quieren mucho, pero también me quieren tomar mis cositas como mi querida Britney. ¡Gracias, comandante! De nada, el placer es mío, ¿eh? El placer es mío, el tenerlo aquí. Bueno, yo soy la... El tenerlo aquí es ahí. Yo soy la Britney, es... Esperamos que les guste que nos haya dado oportunidad a partir del domingo 2 de julio a las 7.30 de la noche por las estrellas, dos capítulos seguidos. Estabas haciendo, o estás haciendo una serie en el Distrito Palmedia, pues andamos metidos en muchas cosas y llegó en un momento donde se contaron tres proyectos prácticamente. Hicimos todo lo posible porque se pudieran cuadrar las fechas y al final así fue, así que nada, contentos.